Les habla Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, alcalde del municipio de Cárdenas, aquí en el estado de San Luis Potosí. Su servidor es mi segunda administración municipal continua. En el año 2018 tuve el honor de ganar las elecciones y de entrar al gobierno. Tres meses después de estar en el gobierno, me encuentro y conozco una manera más eficiente de ayudar a la gente que más lo necesita, de poder llevarles a cabo programas sociales que llegaran directamente a las familias cardenenses. Y tuve el honor de estar en Oaxaca, en la capital del estado de Oaxaca, donde tuve el honor también de conocer a la doctora Catalina Mendoza, presidenta de la congregación Mariana Trinitaria, y juntos firmamos un convenio de colaboración entre el ayuntamiento cardenense y la congregación citada Mariana Trinitaria, que hoy festeja sus 27 años, vigésimo séptimo aniversario de su fundación, 27 años de ayudar a las familias mexicanas. Muchas gracias a todos los que son nuestras familias de la congregación Mariana Trinitaria. A la doctora Catalina, gracias a este legado que nos dejó y que seguimos llevando a cabo. Cinco años y medio, el gobierno cardenense que presido ha podido llevar a cabo programas sociales como llevar a las familias que más lo necesitan, tinacos subsidiados, lámina, cemento, todo esto subsidiado por Mariana Trinitaria, por esta congregación que ayuda a la gente que más lo necesita. Más de 2.000 familias cardenenses hoy son testigos de este beneficio. Esperemos en Dios larga vida a este legado en memoria de la doctora Catalina y que los municipios, que la asociación civil siempre sigan beneficiándose. A nombre del Ayuntamiento de Carnas, a nombre de este bendito pueblo cardenense, Mariana Trinitaria, felicidades y muchas gracias. 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 Gracias.